En estos momentos la representación de las mujeres en la política en Colombia está en hombres del 70% y en las mujeres del 30%. Dando nosotros no hemos todavía logrado llegar a la meta, estamos por debajo. A pesar de que se viene incentivando que participemos en la política, las mujeres en el Congreso de la República a nivel de Cámara están en el 18% en los últimos dos años y a nivel del Senado en el 23%. El señor Presidente de la República, el doctor Iván Duque, en este momento ha sido un hombre incluyente donde tiene el 50% de sus ministerios en mujeres y el otro 50% en hombres. Es el primero presidente que le ha dado esta oportunidad a las mujeres. Primera vez que tenemos una vicepresidenta mujer que nos representa, que hoy está aquí, precisamente en este Congreso. Definitivamente todavía los hombres son muy machistas. Creen que ellos son las únicas personas que pueden estar en este tipo de cargos. Hay mucha violencia contra la mujer, psicológica y física. No tienen la capacidad de estudio en estos momentos y por eso también se cohiben de estar o de presentarse en la política. Nosotros somos en este momento un incentivo para ellas y donde yo hoy les hago un llamado especial y les digo, las mujeres sí podemos. Yo vengo del campo, yo soy campesina, pero he logrado superarme, he logrado estudiar y estar en cargos importantes. Y hoy le he podido demostrar a las mujeres que sí somos capaces, que cuando nosotros tenemos primero amos de la mano de Dios, estamos seguras de lo que queremos, podemos lograr cualquier tipo de objetivos en esta vida. Ahorita vemos que las mujeres están muy incentivadas a inscribirse en las próximas elecciones regionales que hay en nuestro país. Hay muchas mujeres que están inscritas a los diferentes cargos políticos. Estamos por debajo de la meta. Ni siquiera estamos cumpliendo el 30%. Queremos desde el Congreso llegar al 50%, pero ni siquiera estamos cumpliendo eso precisamente porque las mujeres son maltratadas psicológicamente, porque los mismos hombres dicen que no somos capaces, que no estamos preparadas para esto, que ese no es nuestro rol, que son de ellos. Y a veces nosotros nos dejamos manipular psicológicamente. Entonces hoy lo que les quiero decir es que nosotros somos capaces, igual que los hombres y más.